Y 10 segundos te tardaste Si le vas a romper su madre No pues como no la neta eso vine Ya estamos por entrar a la final Y mira quien ha acabado de ganar Ahí viene Brandon Ahí viene Brandon Ahí viene Brandon Moreno Pronostico mole Yo creo que va a llover Se la rifo este cabrón Se la rifo este es de Brandon señores Bienvenidos sean todos ustedes Al escorpión suelto De nueva cuenta en la UFC Ahora en la 290 Vamos a ver las peleas de campeonato de Jair Y de Brandon Y muchas cosas más Solo en exclusiva Para el peluche del estuche Allá está el pinche octavo no hueve pero vamos a colarnos aquí al backstage Para ver si vemos a algún peleador O el pinche camerino Órale culero Tú nada más ponte seguro Pon cara de verga no No mames Que me vean así chingones Ya nadie me dice nada Quien es que es el locker este güey Tranza ¿Cómo le chingan a ese? Ahí viene Brandon 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 Y su enemigo, el rey, defensa, el campeonato mundial de flyweight, el campeonato del mundo del mundo, el campeonato de Assassin Baby Moreno. ¡No mames! ¡No mames! ¡No te pases de verga! ¡Viva México, cabrón! ¡Qué tranza! Esa mamada me va a entrevistar. ¿Qué pasó? No mames. Esa mamada la llamas pelea. ¿Y 10 segundos te tardaste? ¿Qué te fueron? ¿Lo fueron a revisar el doctor? ¿Qué? ¿Que sudaste mucho? ¿O qué? Algo así. Me lastimó más la muchacha con las tijeras que... No, pero la neta que el campamento estuvo bien cabrón. O sea, esa fue la pelea más dura. El campamento y todos los sacrificios. Pero esta pelea ha sido un resumen bien chingón de mi carrera. Así tenía que ser. Ese momento lo estaba buscando bastante. O sea, tu carrera es de 10 segundos, ¿no? Es un resumen. Pues un resumen súper corto. Ya estamos por entrar a la final y mira quién ha acabado de ganar la pinche mole. Oye, aquí en Las Vegas se viven cosas muy feas, pero también muy hermosas, Scorpión. Te conocemos buenos amigos desnudos. Sí, la verdad es que estoy muy contento porque la mole sigue vivo. Pensé que nos iba a levantar como en dos años. Oye, sí, me comí unas alitas picositas echadas a perder por la nariz. No, pero les doy una cosa. Apunto a apoyar a Héctor Moreno. No, qué fetejo. No, güey. No. Trastón. Perdón, pensé que eran primos. Ahora sí, ya vayó ver, Gabriel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bienes tú? Al cien, ya lista ya, en un poco tiempo arriba. Ni la hagan encabronar porque así como la ven toda bonita, toda pinche inocente y toda sonriente, si una hija de supín, no mames. ¿Sí te vas a romper su madre? No, pues cómo no, la neta, eso vine, eso vine. Yo no me dejo por nada del mundo. Ahora estamos con el escorpión dorado. Hermano, ¿cómo estás? ¿Te traza bien y tú? Te gustas de asentada, relajado y tranquilo, como siempre. Me luchan en el estuche. Cuando queremos ver... ¡Madres, madres, madres! ¡A huevo, Petrino! Oye, ¿te sientes nerviosa o contenta? Porque yo veo de todo tipo de actitudes. Tú estás bien pinche sonriente. Digo, estás conociendo a tu ídolo, pero también lo comprendo. No, una madre sí, pero también la neta, pues nada, o sea, yo ya tengo experiencia en esto y lo único que quiero es disfrutar mi chama, cabrón, subirme y ya resobres a lo que venimos. ¿Sí? ¡Échale pinche brando, chingá! Díganos tus pensamientos sobre lo que significa mañana. Man, yo digo, ahora mismo no estoy pensando en el pasado. Estoy tan concentrado en estar en una larga, larga y increíble noche para nosotros, los mexicanos, para todas mis personas, ¿ok? ¡Señores, viva México! ¡Sí, señor! ¡Eso! Puro pinche patada brasileña. ¡A la verga! ¡No mamás, que así le entra, güey! ¡Oh, la verga! Bueno, vamos a ver las acciones de este encuentro, comentadas por mi compadre, Lafita Valderrama. ¡Ya me operé, ya me operé! ¿De qué? De los dientes, nada más, cabrón. ¡Chichi! ¡Aguien le viene, cabrón! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡La bola se trajo la bandita! ¡Venga, se entrega a usted así! ¡Saque todo! ¡O sea, todo el alcohol! Es el momento, es el tiempo de la Pantera, dos campeones enfrentan, uno es el campeón de la división y ese otro es el pinche campeón, digamos que interino. Sí, es el terino, pero dice que tira muy buenos vergazos el otro juego de Austria, pero los mexicanos somos entrones. Yo le he entrado todo, le he entrado tanto que hasta me han bajado cuentas de internet. ¿Qué pronóstico mole? Yo creo que va a llover. ¡Ah, no, no! ¡Ya va a llover, Gabriel! Yo creo que lo voy a hacer cagada. Así es la palabra. ¿Quién a quién? Brandon, obviamente. ¿En qué round? Yo creo que hasta el tercero, pero se le va a hacer un biche totopo. Y comienzan las acciones de este primer round. Mirad las cinco rounds. ¡México! 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 ¡A la verga! Ya te digo, pinche pantoja que iba con todo, cabrón. Desde el principio, cabrón, este pinche atascado, sí, güey. Y comienzan los chingadazos. ¡Eres chel hombre, calzoncillos rojos! No sé, son verdes. Verde y gris. Y hay que recordar que esta es la última pinche pelea. Se escucha pantera, pantera por toda la arena. Es la pelea estelar, la mera, mera sabor ranchera. Ya se abrazaron. Ya se trenzaron. Ya se están diciendo cosas de hoyo. ¿Qué le estás diciendo? Dice que, eh, que qué onda, que tú, que quieres entrar a una inversión en pirámide, yo te ayudo. Yo te hago otro tatuaje, ven. Te voy a hacer un chupetón. Te voy a hacer, la espalda te la voy a sacar a pura ventosa, pero como que apenas están, este, trenzando. No mames, pero cuatro minutos del primer round todavía quedan, cabrón, y ya están trenzados, cabrón. Yo antes era luchador de este tipo. Ahí me decían el coco de palma. Sí, claro. Pero bueno. Campeón de sumo, recuerdo. No, un día me hice del baño, ahí me corrieron. Aquí el cejudo trae sus guantes porque le hizo el tacto a Brandon Moreno antes de la pelea para que no se les contara nada. Muy bien. Me siento muy emocionado con las pelas que vienen. Ya sudados. Uy, 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 uy. Lo acaba de trenzar, el pinche Pantera lo veía venir. De esto no va a pasar, no va a pasar absolutamente nada, más que se van a estar ahí haciendo carencias en el piso. Y empieza con todo, empieza a cambiar la guardia de izquierda a derecha, el esloboski. Y el Jair también dice, yo también puedo bailar el mismo son, si me lo permiten. Ah, aquí viene haciéndole el pasito a las pierritas. Uy, le acaba de dar a la palmera. Uy, qué bonito se están quedando viendo, pero no. Uy, bueno, se la bloqueó, pero se escuchó sabroso. Vamos a tratar de colarnos al pinche camerino, ahorita que no está el Brandon. Nada más por mis huevos, ¿no? Ahí con Superman. A ver. Aquí están unos calentando. Aquí van haciendo estiramientos y todo el pedo. ¿Qué tranza? Jaguario, ¿cómo están? ¿Todo chingón? ¿Todo bueno? Eso. ¿Al ratito qué? ¿Unas gachiñas o qué? A ver, si te la sabes. Hay que recordar que, por lo general, la gente de la UFC no está acostumbrada a ver gente famosa como yo. Y menos un dios. Ahí está Donald Trump, cabrón. Ahí está Donald Trump. Pinche Brandon, que se baje y que se agarra madrazos allá abajo. Que nos ponga el muro. ¡El Brandon Moreno! ¡El Brandon Moreno! Ya se soltaron, ya se soltaron. ¡Oh, la verga! ¡Uy, cabrón! ¡Buena, Brandon! Moreno trae la confianza del título. Vos lo sabés bien, fuiste campeón del mundo. Vos sabés que eso te da una confianza extra, ¿no? Pero el otro viene así como muy ardido, ¿no? Como que tiene mucha sed de demostrar que, obviamente, las dos veces que le ganó, pues, si lo hace una tercera, ahora va el título de por medio. Representa el título mundial. Va con todo. Yo lo veo desde que ganó en Brasil. Sí, Brandon. Llegó y dijo, güey, ya, dame fecha, dame fecha, dame. Te recuerdo. Todavía ni se ponía el cinturón y ya quería que se lo diera. ¡Uy! Y le entraron dos chingadazos sabrosos a Jair. Tres de hecho. Y ahora va a tratar de tirarlo. Y parece ser que le va a hacer la técnica del Koala otra vez. La única submisión que me dieron fue una de Call of Duty en un juego, me dijeron. Esa es su misión. Soy comediante, recuerden, 825-3626, ahí en Monterrey. ¡Venga, venga, modelo! ¡Felic! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡No mames, espérense! ¡No mames! ¿Qué tiene? Es que me emociono. Me emociono, me emociono. Me emociono. Miren, este es el pinche camarita del Brandon Moreno. Está castigado, por eso nada más lo hacía un chiquito. Y además, ¡ay, mira! Sus chorcitos son tan tiernos. Recuérdense que es como Microman, mi compadre. Y ve, aquí está su camiseta. Aquí está su pinche chamarra. Sus chores. Su gorrita. Y luego, ¡ay, vean lo que traga el pinche Brandon! ¡No mames! El pinche Brandon traga como adolescente en secundaria. Unos pinches palitos con Nutella, una leche con chocolate, un agua de coco, una barra, unas papitas, un supositorio. No mames, todo, un consolador, pinche Brandon atascado, güey. Ah, le está dando normilones, esos no se valen. En el fútbol no se valen esos. A la verga. ¿Tienes hermanos mayores o no? Sí, güey, pues si por eso salís bien trineadota. Tuvo que sobrevivir y después lo convirtió en profesión, güey. Sí, pues la neta sí, mi carnal, bien chacal, pero pues a qué la agarra. No mames, pinche, pinche wherever, güero, con bypass, no mames, ya. ¡Oh, la verga! Hijo de... Y mientras, aquí, aquí nada más es como una zona de calentamiento. Como lo pueden ver, ahí está el petrino chingándole. No sé ni contra quién va, pero estamos platicando que quien se la atravese le va a arrancar la pinche cabeza. Vamos a ver, mira, le está rajando ahí, le está echando salsa al molito. Y está yéndose a la herida, eh. Está yendo el cerrucho, el cerrucho. La gran canción que decía Cerrucho. Ándele, güey. ¡Oh, la verga! Con eso, eso, ya, güey, ya lo tienes ahí. Ahí ya lo tienes. Güey, qué pedo, güey. Parece que retumba a su centro de la tierra. Mames, ya le abrió la ceja, cabrón. Vale, está ahí. Comentarios, Iván Femá. Ya me le abrieron la ceja. Y ya sabes que con... No, 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 a Moreno. Ya sabes que cuando te abren la ceja, cuando te sale sangrita es porque estás muy tiernito o porque no traes preparación en las cejas. En exclusiva. La mole dice que Brando Moreno tiene piel de princesa. Pues este, ya pudieron ver. En exclusiva. En un camarino, en un locker. De un peleador, de un pinche campeón de la UFC. Ahorita va a venir. Ustedes, tal vez, vean muy chiquito el camerino. Pero para Brandon es como un departamento completo. Venga, venga, cabrón. Y comenzamos con el segundo round. Y comienza atacando el Pantoja. Pero contraataca el pinche Brandon. Suelta el llave recto. Y ya le entró otro pinche Brandon. Y el pinche Pantoja anda con todo. Bien pinche prendido el hijo de la chincada. Pero el pinche Brandon no se deja. ¡Ah, la verga! Se dieron los dos juntos. Como esa pelea entre Trunks y Gohan. Hay que recordarlo. Claro que sí me acuerdo. ¡Uy, a la verga! ¡Volga, cabrón! ¡Aguerro! ¡Eso, cabrón! Están entrando todos. Están entrando todos. Están entrando todos. ¡Eso, Brandon! ¡Eso, Brandon! ¡Eso, Brandon! Entonces te pones más nervioso cuando te vas a agarrar a madrazos o cuando estás tú entrenando. ¡Míralo! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó un asistente! ¿Qué trancha? Estaba diciéndole acá al pinche Johnny que si ya le dio miedo y que por eso te pide que tú le hagas el paro para romperte la madre. Hay que salir adelante por los amigos. Yo le hago el paro al que sea. A ti también, pero si te quieren clavar, aquí estoy yo. ¡Están metiendo los bargazos! ¡Grando le está metiendo por todas partes! ¡Oye, aguas, aguas! ¡Ole! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ríndelo, cabrón! ¡Ríndelo, ríndelo, ríndelo! ¡Ríndelo, güey! ¡Ríndelo, ríndelo! ¡Ríndelo, pinche Brandon! Cada cuarto ahí para que lo revise el doctor si salió muy madreado, para que le tomen fotos, para que estiren, para que calienten. Se están abrazando porque tienen mucho cariño entre ellos. ¡Queda un chico de tiempo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Oye, no sé si ya se están cotorreando o van a salir terminando esto, pero como que se están pasando los teléfonos. Sí, cuando ya te abrazas de cucharita ya no está chido. ¡Ya valió madre! Introducing the challenger, the interim champ, Jair Rodríguez! ¡Échale, cabrón! ¡Vamos! ¡Venga, cabrón! ¡Vamos! Official weight 145 para El Pantera. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Alexander Volkanovsky! ¡Vamos! ¡Hice cara de mi miembro! Díganos tus pensamientos sobre lo que va a caer mañana. En México, en todo el mundo, estamos cambiando la historia de muchas vidas, no solo del deporte. Eso es gracias a ustedes también, gracias por todo el apoyo. Yo no tengo que decir nada acerca de mi oponente, él es un gran rival. Pero lo que sí tengo que decir es gracias de todo corazón a todos ustedes. ¡Y viva México, cabrones! Obviamente el pinche Johnny es peleador, pero estás de esquina del Chárez ahora. Sí, mi compa Chárez, pues él va a rifar Machine hoy. La neta, yo tengo un chingo de nervios cuando yo estoy en la esquina de mis compas. Pero está bien, porque ya cuando estoy ahí, ok, pues tienes que hacer eso. Pero cuando yo tengo tiros, como yo estoy más tranquilo, pero como ahorita puedo sentir nervios, todo. Pero algo que me llama la atención es que cuando los peleadores, que no les toca pelear, van y obviamente están entrenando con los que van a rifarse una pelea oficial. Y están en la esquina y los entrenan y son sparrings. O sea, se hace como una pinche comunidad. El que no le toca, se hace el maestro, se hace el profe, se hace el entrenador del otro, ¿cierto? No, no, así es. Es que, como por ejemplo, el Chárez me estaba ayudando en mi campamento, mi última pelea. Entonces yo tengo que ayudar a él. Así somos hermanos, así tienes que hacerlo. No solo es como tu camino. A veces tienes que ayudar a tus compas, tu equipo y así es. Tiene que apretar, tiene que apretar el gol. ¡México! 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 ¡Ole, cabrón! ¡Eso! ¡Ahí, ahí! ¡Huevo, Brandon! ¡Huevo, Brandon! ¡Eso, verga! Jair tenía mucho tiempo esperando una oportunidad chingona, grande. Yo lo veía ahí de repente con sus paisanos, viendo desde la banca, digamos, cómo se estaban dando en la madre, cómo estaban avanzando. Y él estaba esperando justamente tener esa oportunidad. Lo logró con el campeonato interino y ahora va de estelar. Entonces, ahí juega otro factor que es lo psicológico de saber que todos los ojos están en ti. Que tú tienes la responsabilidad mayor porque ahí está la pelea estelar. Y sí, estos güeyes se van a abar con todo y Jair podría coronarse y elevarse hasta no sé dónde. Se la rifó este cabrón. Se la rifó. Este es de Brandon, señores. Este es de Brandon. Y recuerda, Fundación El Loreno. Si gana Brandon Moreno, le damos por el lero lero. Con uno, con uno que entre, con uno que sea el campeón. Y se escucha el Pantera por toda la arena. Vamos a unirnos. Pantera, Pantera, Pantera. Ándele, cabrón. Entonces, no entró. La primera asiento de la segunda, nada más fue así como. Venga, brato. Luego, luego se van al abrazo. ¿Qué pedo? Está cansado, mijo. ¡Ey, ey, ey, huevos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Sí, tú, pendejo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le cerró el ojo. Le picó el ojo. Le picó el ojo. Piquete de ojo. Que le picó el culo. ¿Fue patado en los huevos o piquete en el ojo? Le picaba en el culo y le dije, huélete. Ah, huele nuevo, sí que igual. Ah, le dio un pinche cabezazo, güey. No se puede dar cabezazos. ¡Pum! ¡No mames! Para los que son pendejos, les explico. El hueso más duro que tenemos en el pinche cuerpo se llama el cráneo. Un putazo así. ¿Más amedito? ¿Más despiso? No, y el hueso más sabroso es el de aguacate, compañero. ¡Hombre! Y eso que no has probado el sin hueso. ¿O sí? No, para nada, ¿no? Porque no quiero que... No he visto pato que se regrese de ese hueso. Ya cambiaron hace rato uno, Brandon era el activo, y del otro el pasivo, y ya switchearon. Ya se llama... Ese se llama el cambio del mono. Bueno, reciprocidad se llama, porque así como doy, recibo. Esa es la de Karate Kid, pero el A2. ¡Uy, qué buen golpe ahí! Está conectado el vato y le dice, dame más. Sí, sí, sí. Eso, eso, cabrón. Ya empezó, ya empezó el baile del Pantera. ¡Uy, cabrón, hermanos! Lo pinche reversó, ¿eh? El pinche Volonsky. Ya se lo chingó, cabrón. ¡Uy! Está a punto de detener el combate, si es que no se defiende el Pantera. Valió Pito. Ya valió barriga, señor ver... Tiran demasiado vergazo. Imagínate que luego después se abrazan. ¿A qué olerá, cuando se tiran al suelo? A secreciones, a... A todos los fluidos, la pinche combina su... ¡Oh! ¡Va abajo y va arriba! ¡Y pum, pum, pum! ¡Doble! ¡Dodo rectos! Ahora sí, ahora sí, ya. ¡Recto, recto! ¡Y le entra un pinche upper de parte de Pantoja a la pinche gueta de Brandon! ¡Otra vez le entra todo! ¡No mames! ¡Le está soltando toda la pinche metralla! ¡Toda la pinche dinamita en los pinches brazos! ¡No mames! 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 ¡No mames, wey! ¿Eso qué, cabrón? ¡Te mamaba, cabrón! ¡Mi madre! ¡Pinche robo de mierda! ¡Anda, no eres la verga el cabrón! ¡Yo ya me voy! Junto con mis ambigas. Qué güey Van al baño, ya me dijeron Mole, mole, molito, muchas gracias por haberme acompañado En esta transmisión especial También agradecerte a ti porque me invitaste A esta área donde iba a sentarse aquí El Rey Misterio y lo mandaron a la verga Sí, porque estaba muy chaparrito, entonces lo mandamos por allá Y además ya se le subió Y yo vi que no tenías amigos Entonces por eso te jalé Gracias hermano, aquí estamos Ahorita vamos niñas, ahorita vamos para allá Ahorita nos vemos, soy el escorpión dorado Y nos despedimos con el grito de guerra ¡Que lucha en el estuche!